El próximo catorce de febrero se realizará el primer matrimonio civil comunitario del año dos mil diecinueve organizado por la Municipalidad Provincial de Chincha. Este acto civil se realizará por primera vez en la Plaza de Armas de Chincha el catorce de febrero, ahora seis de la tarde. El anuncio lo realizó la señora Lourdes Martínez Honda, actual jefa del área de registro civil de la Municipalidad Provincial de Chincha, quien nos habló de los requisitos que tendrán que cumplir los contrayentes. Sí, buenas tardes en primer lugar. Dentro del plan de actividades de la subgerencia de registros civiles, se está programando el matrimonio civil comunitario para el día catorce de febrero. En esta oportunidad el matrimonio se va a realizar en horas de la tarde, seis de la tarde hemos programado y se va a llevar a cabo en la Plaza de Armas de nuestra provincia. ¿Desde ya se hacen aperturas las inscripciones para las parejas acá de la provincia de Chincha? Sí, ya las inscripciones se encuentran abiertas, los informes e inscripciones son aquí en la oficina del registro civil en el horario de ocho de la mañana a tres y treinta de la tarde. A todas aquellas parejas que deseen unir sus vidas en matrimonio o deseen regularizar su situación de convivencia, pueden hacerlo en esta oportunidad. ¿Cuáles son los requisitos que deberán presentar las parejas para contratar este matrimonio civil? Sí, los requisitos son las actas de nacimiento, el certificado de salud, el certificado de domicilio y soltería, la presentan en declaración curada simple. Aquí en la oficina le proporcionamos los formatos, al momento que vienen a hacer la inscripción, fotocopia del DNI de los contrayentes y de dos testigos. ¿Las parejas que van a contratar matrimonios específicamente tienen que ser de la zona de Chincha Alto o de los diversos distritos de la provincia? No, la convocatoria es abierta para todos los ciudadanos de nuestra provincia, tanto de Chincha Alto como de los distritos. Es la oportunidad en esta fecha que es muy bonita, es muy importante y es el día propicio para unir sus vidas en matrimonio que va a quedar en el recuerdo para toda su vida. ¿Hay una fecha límite quizás para hacer las inscripciones o va a estar aportada hasta el mismo católogo? No, la fecha límite para inscripciones es hasta el día 12 de febrero. Entonces las personas que deseen contraer matrimonio civil comunitario pueden hacerlo hasta el día 12 de febrero. Es un pago simbólico de 20 soles, pan en caja y luego hacen su apertura de expediente matrimonial.